Extravaganza de Internet de BJC ¡Buenvenidos a la Extravaganza de Internet de BJC! Soy Jacobo Hoy es viernes de agosto de 2010 Y también es el 52º día del viernes También es el último día 20 de 20 del urinal del calendario maya Bueno, voy a hablar de esta persona de Shane Dawson Shane Dawson hace todo en inglés Pero es increíble Si sabes un poquito de inglés puedes comprender todo Shane gana este award para Teen Choice Awards de la televisión Haga todas estas caricaturas en sus videos Es cada persona en todas partes Buen, buen actor Están haciendo estas cosas de escuela De primera escuela o high school Es muy, muy divertido Es muy importante a toda la gente saber Qué pasa con el cuerpo Y las percepciones del mundo Hay un link abajo y puedes ver eso Es muy divertido como este Es el Pink Ranger Y este es muy, muy divertido a ver Y es el Pink Ranger ¿Qué más que puedo decir, no? Ojalá que sí En el futuro va a ser muy, muy buen actor Trabagando por televisión pronto Bueno, en México El presidente del pasado de Vicente Fox Dice que es mejor tener todas las drogas legal en todo México Y también en Estados Unidos Es una buena idea Y es la primera idea que es Actualmente puede parar toda la violencia en México Con estos carteles Y es muy bueno porque es la falta de mucha gente aquí en Estados Unidos Que están comprando estas drogas Y a dar el dinero a los carteles Si hacen todo legal Comprar las drogas Y eso es bueno Especialmente en las escuelas Donde es más fácil Comprar drogas De alcohol Ojalá que sí Van a hablar mucho de estas cosas En todos los políticos Y en la media Necesitamos un sistema Para arreglar este problema Porque es muy grande Y también me encanta este Porque es un plano Que hacer México y Estados Unidos Unidos en algo de paz Cuando hay paz en México Y hay mucha conexión de los dos países Toda la gente puede Vacaciones a México Y todo México tiene muchas cosas buenas A la gente de Estados Unidos Pueden ahorrar con esta violencia Es muy difícil Ojalá que sí puedan hacer algo pronto Bueno, hoy tengo ganas A enseñar un poquito de sal Sal tiene muchas cualidades Para salud Sí, es muy importante Comer un poquito de sal Para salud Pero este es limpiar piel Y es muy fácil Un poquito de sal del mar Y ponerlo en un vaso Y pones por sus manos Y pones solo su piel Y es posibilidad Que tiene un poquito de olor Muy poco tiempo A matar todas sus bacterias Y todo Y después limpiarlo con agua Y ya Es muy fácil Puedes hacerlo Cada vez Cuando están Limpiando su piel Tengo un video Es en inglés Pero si quieres verlo En inglés Hay un link Abajo Bueno, ahora puedo hacer Un poco de canción Y esta canción Es de Anton Datsun Y es un hombre Muy famoso ahora Especialmente por YouTube Bueno He's climbing in our windows He's snatching our people up He's trying to rape them So y'all need to Hide your kids Hide your wife 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 You don't have to come And confess We're looking for you We gon' find you We gon' find you So you can run Tell that Run and tell that Run and tell that Run and tell that Home, homeboy You've left your t-shirt You've left fingerprints And all you are So dumb So really dumb For real The man got away Leaving behind evidence I was attacked By some aid In the project So dumb So dumb So dumb So dumb He's climbing our windows He's snatching our people up He's trying to rape them So y'all need to Hide your kids Hide your wife Hide your kids Hide your wife Hide your kids Hide your wife And hide your husbands Cause he's Raping everybody out here finger alleging all six In the last kot Gracias por ver el video